Amelia tiene que aprender a quitarle el poder a la gente. Casi, casi se iban a los golpes ahí. Se van al bollo, se van al bollo. No, pero no, no manejo, ¿no? Te ponga desquiciada así como se pone ella. Y si no sana, va a tener que retirarse de los medios. Vete allá donde venden colcha y abrigo y muchas sábanas. Y cómprate cuatro juegos de sábanas y arrópate en tu casa. Bueno, mi gente, Vitaly Sánchez y Mariachi Buda mandan a Amelia Alcántara a que debe buscar un psicólogo o retirarse de las plataformas digitales y los medios de comunicación. Mariachi Buda le aconseja, como en un momento, cuando salió del edificio rojo, le dice, ve donde venden sábanas y compra varios juegos para que te arropes y no salgas de tu casa. Y Vitaly Sánchez le recomienda ir donde un psicólogo. Dice que no es posible que ella permita que cualquier persona que utilice situaciones de su vida la pongan en ese punto de que detone a tal grado de que quiera buscar problemas de manera física con las personas. Amelia Alcántara parece que tuvo una complicación con la pitoniza donde rompió un micrófono y por cuestiones quizás de manejo de la pitoniza o del entorno, no se dio a más la situación. Pero llegó al punto de que rompió un micrófono, quizás la mesa también sufrió daños y la actitud que dio a demostrar tanto ella como la pitoniza fueron un poco agresivas. O así la percibimos el público que pudimos ver este video. Pero escuchemos las opiniones que da Vitaly Sánchez con respecto a este problema de Amelia Alcántara y el mismo Mariachi Buda. Amelia tiene que aprender a quitarle el poder a la gente de sacarla de Kiss. Ese problema que ella tuvo con su pareja, ella tiene que aprender o no sé si va a tener que ir donde un psicólogo o algo, y no lo digo en forma de mal, lo digo en bien, porque cualquiera que la quiera sacar a ella de Kiss le va a dar por ahí. Entonces ese es un problema que ella tiene que trabajarlo para que no le moleste tanto, para que no se ponga así como ella se puso, que casi se iban a los golpes ahí. Eso fue porque fue con la pitoniza, y tú sabes que ella se manejó también un poco, porque sea lo que sea, la pitoniza es un hombre. No, ella prefirió, entonces en vez de tirarle algo arriba o darle, ella le rompió el micrófono o la parte de abajo. No, 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 pero ahí el que se manejó fue la pitoniza, no fue ella. Porque la pitoniza, cuando ve que pasa esto, ella lo relaja un poco, incluso se ríe y dice tal y esta cosa. No, 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 ahí no se maneja nadie, la pitoniza es su respuesta. No, 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 pero si ella le hubiese dicho algo más fuerte, si ella le hubiese dicho algo más fuerte, se van al bollo, se van al bollo. Han pasado varias situaciones, incluso la que pasó conmigo fue precisamente también por eso. O sea, había una situación muy acalorada, y cuando uno le menciona a ella esa cosa, eso es como algo que la desencaja, la detona, y ella inmediatamente como que se ciega. Entonces hay que trabajar eso, porque si no, tú le estás dando el poder a cualquiera de que te saque de tu zona, de que te ponga desquiciada, así como se pone ella. Cuando tú estás muy fuerte, si yo te tocó una herida, efectivamente te va a doler más que cualquier otra cosa, u otro punto de tu cuerpo, reacciona. y si no sana va a tener que retirarse de los medios porque ella no puede estar mando esto queriéndole volar a todo el mundo lo digo de forma más señores verdad nosotros estamos hablando aquí tú no puede que porque yo toqué un tema delicado que se dio y todo el mundo lo sabe que un tema que cualquiera puede tocar claro que suponga de esta forma y eso pasó si eso pasó si eso pasó te dije a ti voy a seguir diciendo lo que tenía desde el día que saliste de aquí que allá donde venden colchas y abrigos y muchas sábanas cómprate cuatro juegos de sábana y arrópate en tu casa te lo dije hasta enero mi cumpleaños y sal después de ahí para qué porque van a ver muchos casos como este se pasó de que ella rompió un micrófono y ella rompió un micrófono y quería darle a la lucha ella quería como armar al menos un lío ahí y ella no me había dicho eso que pasó porque ella se transforma bueno veo muy desacertada la el consejo de mariachi ya que tú y amelia alcántara son muy buenos amigos o es lo que dan a aparentar desde hace un tiempo y veo ese consejo desubicado fuera de lugar el hecho de tú mandarla a comprar sábana y que se acueste sabiendo que algo que todos necesitamos es trabajar y poder producir dinero y ella en más de una ocasión ha dicho que lo que está es en hacer dinero con respecto a la opinión de vital y sánchez no está mal el hecho de que la mande a un psicólogo no está mal total es bueno siempre expresar cuando tenemos algún tipo de sentimiento o problema de algo que nos ha acontecido por dentro entonces esa parte no está mal por el hecho de que te burles de ella diciendo que ella se transforma y que ella quería armar un show cada quien lucha con sus demonios de la manera que mejor le parezca cada quien enfrenta sus problemas de la manera que mejor entiende que puede enfrentarlos no es fácil si tú realmente ha sido agredido y amas a quien te agredió pues someterlo o admitir este tipo de cosas por otro lado ella no espera que las personas de su alrededor realmente la ataquen con este tipo de temas y eso fue lo que pasó en ese programa en el directo al show que prácticamente ya no esperaba que la pitoniza la atacara con este tema y eso fue lo que provocó quizás ni siquiera fue el tema sino de quien provino el tema si tienes algo más que agregar no te olvides dejarlo en la bandeja de los comentarios regalarme un me gusta y hasta un próximo vídeo chaito